¡MÚSICA! ¡Bumicitos míos! ¡Sean bienvenidos otra vez! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Al juego de la profesora del mal! ¡Cómo no chicos! Estamos de regreso Bumi en este super juego Porque miren, han añadido El especial chapter Donde aquí hay dos episodios que no hemos jugado Nunca en la vida Así que guapetones míos Tienen que dejar mínimo 30.000 likes en este video Para más Scary Teacher Que hace tiempo que no lo traíamos al canal Igualmente van a tener todos los videos de Scary Teacher En la tarjetita de por acá Así que vayan a ver todos los episodios Y nosotros vamos a ir por este que se llama Peculiar Circunstancias Deje su like y suscríbase al canal para más Scary Teacher amigos Miren, la profesora está haciendo su rutina de limpieza Y nosotros vamos a atacarla como un pájaro O no sé, algo así es lo que dice Y vamos a intentar trolear a la profesora ¿Qué dice? Nadie me detiene con estos zapatos Oh, dice que puede volar con esos zapatos Algo así chicos Oh my gosh No nos vamos a equipar nada Lo que vamos a hacer es arruinarle el día Y arruinarle la fiesta a esta profesora fea Cracks Vamos a entrar a la casa de la profe Y vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer primero? Aquí dice... Bueno, dice... Revealheim Dice... Las seeds que era Están en el basement Que es como para sembrar, ¿no? Las semillas Las semillas están en el basement Bueno, vamos al basement A buscar las semillas Miren, una estrellita Qué bonito chicos Agarramos las estrellitas Y también hay que agarrar esto Para ir más rápido Porque si no La profesora nos persigue Y ahí valimos verduras chicos Así que tenemos que correr A la velocidad de la luz Vean, hay un montón de estrellas ahora ¿Pero qué ha pasado? Vamos a agarrar todas las estrellitas chicos Dejen su like Y vamos a sacar un super final Nuevo, amigos De la profesora malvada Vamos a abrir por acá El basement es este, ¿no? Aquí tiene que haber algo oculto chicos Las semillas del mal Según dice el juego Pues vamos a descubrirlo Miren aquí Puede que esté... Eh... Creo que aquí está Mira Bird seeds Estas son las semillas de pájaro Entonces la profesora tiene pájaros ahora Y le vamos a tener que dar las semillas Coloca las semillas En la gorra de la... ¡Ah! Muy bien ¿Y dónde estará la gorra de la profesora? La profesora tiene una gorra Y tenemos que ponerle estas cosas Supongo que en su habitación, ¿no? Vamos a ir a su habitación chicos Acá no hay una gorra ¡Ay no! ¡Ay no! Que viene la profe ¡Córrele de go! ¡Viene la profe corriendo atrás de mí chicos! Necesito encontrar la gorra de la profe amigos Te la creo, no te la creo, no te la creo La gorra está abajo No estoy seguro Pero... A ver, espérate Voy a investigar Porque aquí siempre me dice Dónde están las cosas Y aquí dice La gorra está en la estatua ¿Cuál estatua, amigos? ¿En cuál estatua, amigos míos? Vamos a bajar por acá chicos ¿Cuál estatua? Creo que por aquí yo vi algo, ¿no? No Aquí están las llaves ¿Hay una estatua? ¿Cuál estatua, menes? Ah, ok En el salón de escultura ¿Y cuál es el salón de escultura? ¿Pero de dónde? ¿De dónde está eso? No, creo que está arriba Pero me pasa por no jugar Creo que más de cinco meses sin jugar Scarity Teacher, amigos Pero bueno Aquí estamos Tenemos que escapar de la profesora malvada Uy, la profesora ya viene, ¿eh? No sé dónde va a venir Pero ¿Por dónde va a entrar la profe, amigo? Vamos a agarrar la estrellita Ok, está en su habitación o algo así Creo que va a bajar la profe a la cocina No lo sé No, creo que... Uy, se fue al baño Uy, amigo A ver Por aquí no hay nada ¿Cuál es el salón de las esculturas? Chicos, la profesora, ¿dónde está? No te la creo ¿Dónde está la profe, amigo? ¿Dónde está la profe? Está por allá enfrente Vale, vale Yo me meto por acá Vamos a ver Vamos a descubrir dónde está el lugar oculto, amigo Ah, aquí está Mira, las estatuas, amigo ¡Lo encontramos! Le vamos a poner las semillas en la cabeza O sea, bueno, en la gorra Dice, asegúrate que la profesora no se dé cuenta o algo así, ¿no? Toca Special Shoes The shoes están en el gym Tengo que ir al gimnasio Remueve los grips de los zapatos Ok, claro Eso que tiene la profesora en los zapatos es para que se pegue No te la creo Ay, no, que la profe viene Tengo que ir al gimnasio ya Vamos, el gimnasio está por acá Perfecto, perfecto, perfecto Llegamos al gimnasio ¿Se acuerdan que en el inicio la profesora dijo que sus zapatos no sé qué tenían? Esto Se pegan en el techo Porque la profesora creo que va a ir al techo y algo va a hacer Y ahora le quitamos eso Asegúrate que la profesora no te encuentre o algo así Tengo que quitar estas cosas Usa el paint Tú... Ay, no te la creo Ay, no te la creo Parece que me equivoqué, chicos Pero a ver, le quité las cosas Ay, hemos fallado Hemos fallado No, amigo Teníamos que esconder O algo había que hacer No lo sé Miren, cracks Lo primero que hay que hacer ya sabemos Quitamos esto Ya está Uy, chicos Necesito entrar aquí Pero esto creo que es... No sé A ver, no estoy seguro que es esto Pero de alguna manera tengo que entrar aquí Y no se puede, chicos Porque necesito sacar un pegamento No te la creo Vamos a ver, cracks Según tengo entendido Si utilizo esta vela Tengo que encender primero el fuego Y si le doy click aquí o algo Puedo encender la vela, ¿no? Necesito encender la vela Como sea, cracks ¿Se podría encender mi vela? No puedo encender la vela, boomies ¿Cómo se enciende? Espérate, creo que es esta, ¿no? Parece que con esto... Bueno, yo me voy de aquí Vamos a probar con esto A ver si funciona Mientras la profesora se está ahí bañando No sé qué se está haciendo en el pelo Esto lo voy a tirar porque no me sirve Espérate, con este botón lo tiro Ay, que explota A ver, tiramos O sea, ahora utilizamos la vela Para apagar Ah, ahí está Mira, ¿viste? Sí se pudo, sí se pudo Con esa vela Excelente, chicos Y aquí tenemos que utilizar esto Miren, estos son pegamentos Ay, no, esto es pintura Pero tenemos que mezclarlo aquí Y hacer un pegamento muy fuerte Para poder poner este pegamento Encima de las botas O algo así Chicos Y el pegamento creo que se pone En el sombrero No estoy seguro Necesito un pegamento No sé dónde está también Me faltó el pegamento Pero el pegamento creo que está arriba ¡No te lo creo! Se dio cuenta que le puse abajo los... ¡Oh! Maldita profe Miren, boomies Ahora sí que sí Esto lo tiramos Lo ponemos acá Y le pintamos Las botas a la profesora Luego de pintarle eso Tenemos que ir a buscar El pegamento, chicos Antes de que venga la profesora Hay que buscar un pegamento Abrimos por acá A ver si hay un pegamento ¿Dónde está el pegamento? Un pegamento Aquí está el pegamento Este es el pegamento, chicos Porque obviamente Necesito ponerle en la gorra Las semillas De las aves Pero primero hay que ponerle Pegamento Para que se peguen esas semillas Porque si no, ¿cómo, chicos? Es que soy muy nude Mira, le ponemos estas semillas Ahí está ¡Perfecto, chicos! Y ahí se le van a quedar Pegadas las semillas a la gorra Y así ganaríamos En teoría ¡Ay, no! ¿Cómo salgo de aquí? Necesito una ventana O algo para escapar, chicos Por esta ventana me puedo ir Sí, sí, sí Para mi casa Me voy para mi casa, chicos Saltamos Eso muy bien, amigos Ahora tenemos que esperar Nada más Que la profesora Agarre sus cosas Y se vaya para la casa, amigo A ver, chicos Atentos Ahora la profesora Apareció limpiando Pero qué onda, menes Le molestan las aves Porque le pusimos ahí Todas las semillas Valió verdura a la profesora ¡Ah, qué dice! Se la llevó a la profe ¡Lo sabes! ¡Uy, no! Se cayó la profe ¡What! Y el novio de la profe Buenísima Nos pasamos el nivel, amigo Pero nos toca el siguiente Nos toca el siguiente Ya estamos Trolleando a la profesora Como en los viejos tiempos, cracks Ahora dice Que es tiempo De trollear a Francis El novio de la profesora Se llama Francis Y tenemos que hacerle un make-up Para arruinarle El día De Firetile Bueno, no sé Pero mira, ahí está Quieren hacer como un desfile De modas La profesora Oh, quiere competir Oh Es una broma, ¿verdad? Oh, por favor, dice Oh ¿Van a hacer una competencia De desfile O de moda O algo así? No lo sé, chicos Pero tenemos que hacer Que Francis Luzca como un monstruo ¿Es en serio? ¿Cómo hacemos eso, mis cracks? No lo sé Pero vamos a hacerlo Vamos a trollear A estos tipos Al novio de la profe Y a la profe Encuentra una cosa De los cómics De los libros de cómics Que están cerrados Está en el basement Ok, tengo que ir al basement Y ahí están los cómics O algo así Uy, pero ahora está cerrado Que la dificultad aumentó Compadres A ver, chicos Ahí viene la profesora Va a venir, me va a ver Y va a correr Y le voy a poner esta trampa A ver si se la podemos poner Mira, ahí viene, ahí viene Vamos a poner la trampa aquí Puse la trampa aquí ¡Ay, no! Me equivoqué, chicos No se puso bien la trampa La puse aquí Pero no pasó nada, bros Quería ponerle la trampa, cabrón Ay, no La voy a tirar aquí Ahí tiré la trampa Mira, mira Profe, profe, profe Hola ¿Qué? Pero no viene Le puso una trampa Meni, no viene Ahí viene A correr, a correr Pero es en serio Que se queda parada ahí Quiero que caiga en la trampa Profe No sea mensa, profe Y no me ve Bueno, amigos Tengo esto para poder entrar Y me había puesto una trampa La profe La profe cree que soy menso Que voy a caer en sus trampas Vale, estamos en el basic Oh, ¿qué es esto? ¿Ven, chicos? Miren Aquí están los cómics ¿Pero cómo abro esto? Ah, no te la creo Dice No cómics Eh, hasta que tu makeover esté hecho, Francis Yo tengo el passcode en mi purse Cuando tú estés listo En su purse ¿Dónde está su purse, chicos? No lo sabemos ¿Será su habitación? La profe viene Yo me largo Yo me largo, mis cracks Ay, pero no puedo abrir Creo que por acá, ¿no? Porque, claro, no tengo la llave Uy, espero que la profe no venga aquí Si la profe viene aquí, estoy muerto Espero que se vaya Ok, me acabo de dar cuenta que purse Es bolso Está en su bolso En su bolsa ¿Y dónde está la bolsa de la profesora? Vamos a buscarla Chicos, encontré la bolsa de la profesora Aquí está Vamos a ver Tenemos que hacerle zoom al papel Para descubrir el puzzle Ay, no te la creo No, no se le alcanza a leer nada Necesito una lupa ¿Dónde estaba la lupa? ¿Dónde estaba la lupa? Aquí está, mira Es esta, ¿no? Ay, pero... Creo que no puedo agarrarlo, chicos Tenemos que limpiar esto Porque no funciona En teoría Según aquí, con esto, ¿no? Ahora tengo que limpiar El objeto que está aquí al lado Que es la lupa Que estaba por acá Aquí está la lupa La tenemos que limpiar Perfecto, ahí está Miren, la limpiamos Usa el magnífico O sea, la lupa Para hacer los puzzles Para buscar lo que dice aquí, chicos Ay, no Uy, casi me pilla la profe Pero, ¿cuál era la habitación de la profe? Se me perdió, amigos Creo que estoy muerto Uy, la profe está ahí Ay, no te la creo Vamos a ver Voy a leer esto Dice A ver, no sé qué es esto, chicos Pero dice que el primer número Ay, no te la creo No te la creo Dice Cuenta todas las frutas en la casa Estas son las verdes Eh, subtract Saca las rojas Y ese es el primer dígito O sea, tengo que contar todas las verdes Y restarle las rojas Y ese sería el primer dígito Creo El segundo número Así que... El número está... Que no te la creo Men, es que como está en inglés Voy a morir Chicos, creo que tengo el código, ¿eh? Hice trampa y lo busqué Aquí está, mira 4, 6, 7, 3 Ah, mira, sí se abrió Sí funcionó Y se trampa, amigos Pero miren Agarré todos los cómics, chicos Ahora pon todos los cómics En el... Micup book Ok Vale, vale, vale ¿Dónde está el micup book? Ay, no, la profe está por allá ¿Será por acá, chicos? ¿Será por acá? No lo sé, amigos Pero tengo que cambiar este cómic Por el libro de los maquillajes Y así no se van a maquillar normal Sino que se van a maquillar Como el de los cómics Ay, no te la creo Ahí viene la profe Se va a escapar por acá Corre, Dego, corre, Dego Es por el lado de acá, chicos Aquí está, mira Tenemos que intercambiar este libro Por el otro Y ahora me voy Me largo No, no puedo salir por acá Ven, que viene la profe Que viene la profe Cierra... Ujales Uy ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, cracks? Ay, lo está maquillando el... El Montromen ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y la profesora se ha maquillado también o qué? Pero no... Se maquilló y se ve guapo, dice ¡Oh! ¡Está muy guapo! ¡Ay, se va con otra! ¡Vale a verdura a la profe! ¿Y cómo que fallé? ¿Por qué fallé? ¿Es en serio? El vecino se ha ido con otra chica Y ha engañado a la profesora Y se fue para su casa, brody Y he fallado, ¿por qué? A ver, voy a poner el mismo código Si es que me deja 4, 6, 7, 3 ¿No? Ahí está, miren Creo que hay que tomar el otro cómic Y no ese Si tomamos este cómic Creo que ganaríamos En teoría ¡Ay, no te la creo! ¡Córrele, córrele, Dego! ¡Córrele, crack! ¡Córrele, crack! ¡Córrele, crack! ¡Córrele, crack! Me voy por la ventana ¡Sale, Dego! ¡Eso! ¡Buenarda! ¡Buenarda! Me voy, me voy, me largo Miren, justo se me acabó la energía, chicos Pero lo vamos a poner aquí Lo intercambiamos y ya está, ¿no? Corre antes de que la profesora te atrape No puedo ni correr Pero mira, ahí hay una de esas Para poder correr, chicos No sé si puedo escapar por aquí Pero... ¡Corre, Dego! A la velocidad de la luz Oye, ¿quién es esa anciana? Es la mamá de la... Escarity Teacher Me acabo de dar cuenta de ese recuadro ¿Qué dices? Bueno, agarro esto Y ahora sí podemos correr Y me largo Yo me voy de aquí ¡Los fuimos, amigos! Lo conseguimos Creo que ahora debería funcionar No lo sé ¡Ahí está, amigos! ¡Miren! Ahora se... Ahora se se maquilló Como el cómic que yo le mostré Es un cómic de Frankenstein Oh, my gosh ¡Oh! ¡Está bien feo, amigos! Le dio un golpe ¡Un aplauso, chicos! Hemos completado el nivel Porque hemos decepcionado a la profesora Por su maquillaje, o creo Creo que eso pasó O sea, a veces no sé Cómo troleamos a la profesora Pero en teoría la troleamos Y hemos ganado todos los niveles Así que deja tu like para más Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Gracias! ¡Gracias!